Curitiba es el paradigma de ciudades para lo que es la definición del concepto del desarrollo urbano sustentable. Curitiba tiene una gran importancia para el mundo como un ejemplo de una ciudad que se estructuró a partir de transporte. Curitiba comenzó a implantar un sistema de ônibus que tuvo mucho suceso, evolucionó su sistema hasta un sistema que hoy se llama BRT. Primero eran los ônibus en corredor exclusivo, luego en la secuencia utilizaron los ônibus articulados, entonces los ônibus al invés de transportar 70 o 80 pasajeros, pasaron a transportar 120 y tal. Con el advento del biarticulado, esto pudo se extender hasta 250 pasajeros. Después fueron creados los ônibus expressos, después fueron creados las estaciones tubos. Con la estación ficando al mismo nivel del ônibus, los pasajeros pueden embarcar y desembarcar en 10 segundos. Hoy Curitiba está transportando 2.700.000 pasajeros por día. Es más que el número de habitantes que vivem en la ciudad. Yo uso el sistema para trabajar, yo uso el sistema para estudiar, yo uso para todo. Yo uso el servicio, uso el biarticulado, para casa el biarticulado, el curso de biarticulado. Yo uso bastante, para mí facilita bastante. Junto con BRT, hubo una alteración en el plan de crecimiento de la ciudad. La ciudad que hasta entonces tenía un crecimiento alrededor de su centro, pasó a tener un desarrollo diferente a través de corredores de transporte. La Linha Verde es un buen ejemplo de revitalización de una área de la ciudad antes ocupada por una rodovia. Fue construida en un eixo que tenía una ocupación de solo totalmente voltada a uso industrial o servicios más pesados en la área de equipamientos. Enfim, estas áreas todas, alrededor de esta antigua rodovia, pueden ser transformadas en áreas urbanas. Y eso es muy importante y muy bueno para la sustentabilidad de la ciudad. Si el sistema BRT nunca hubiera sido implantado en Curitiba, yo creo que la ciudad hoy sería un caos en términos de tránsito. Como otras ciudades donde se tiene una confusión, porque los barros se crecen como quieren, tienen edificios de 20, 40, 50 pavimentos en locales que no tienen infraestructura ni de escoamiento de este público. Durante tantos años, esto ha funcionado como una buena solución de movilidad para la población. El sistema tiene más tiempo para la familia, los pierden menos tiempo para ir para el trabajo. Es un sistema que compite con los mejores sistemas de transporte masivo. Y a través de un buen transporte público, realmente puede mejorar la vida de las personas. Un tejido de los dedos así. Un tejido de los ejemplos de la historiaD Impresor contra 31